Pues buenas tardes a todos, soy Traxun y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a recomendar algunos países que he estado probando para hacer partidas con ellos y creo que son buenos inicios sin irnos a locuras que quizás son más complicadas de jugar como Sokoto, algunos países por Latinoamérica son más o menos difíciles también y luego tenemos cositas desde luego más simples como Francia pero bueno, vamos a dar un vistazo a unos cuantos países con los que os puedo recomendar jugar. En primer lugar, por supuesto, el alfa y el omega de este juego hasta el momento de lo que hemos estado probando para aprender parece ser Bélgica, un país que está con dos provincias y bastante población. Tenéis que entender que en Victoria 3 hay dos elementos principalmente que te evitan crecer como país. El primero es la capa de construcción y el principal normalmente siempre va a ser muy baja al principio y uno de nuestros objetivos es hacer que este número sea lo más grande posible. Yo creo incluso que es el gran objetivo del juego, que este número sea lo más grande posible. Pero el segundo limitador es la población, ¿vale? Si no tienes suficiente población, pues vas a tener que conseguirla con elementos que ya a estas alturas conoceréis pero como el sistema sanitario, colonizar provincias que estén muy pobladas, como esta de aquí, ¿no? Que tiene medio millón de población o directamente conquistar territorio, ¿no? Entonces lo bueno que tiene Bélgica es que tiene una cantidad de población bastante decente. Tiene cuatro millones. Tienes dos provincias que gestionar. Una de ellas, pues, es una máquina de hacer funcionar los países que flipas, que es la mina de carbón. Lo principal en este juego, ya sabéis, al menos si no quieres que tu economía dependa de nadie, es hacerte con hierro y con carbón. Y después con herramientas. Y después ya puedes empezar a hacer cosas como el acero, ya puedes empezar a hacer cosas como motores. Después de los motores puedes meter ferrocarriles, que es algo súper fundamental. Entonces esos son un poco como los primeros pasos para empezar con tu país, ¿no? En este caso, como digo, pues Bélgica no vas a tener muchos problemas. Puedes hacer cosas como meterte en el mercado de Francia o en el mercado del Reino Unido, invadir los Países Bajos eventualmente, etc. O sea, tienes bastante margen y es un país con el que es fácil tenerlo todo controlado y saber un poquito lo que estás haciendo. El siguiente país que recomendaría es Suecia. Suecia tiene otro problema que ahora os lo voy a comentar. Si bien el problema de, como he dicho, los problemas normalmente con tus países son o la capa de construcción que es muy baja o la población, precisamente el problema de Suecia es la población, ¿vale? Tiene muy, muy poquita población, tiene como dos millones de población y está repartida en bastantes provincias. Lo bueno es que las provincias de Suecia son una absoluta locura. O sea, yo no sé por qué, no se me ocurre ninguna razón por la que este país está tan chetado, pero cada provincia de Suecia tiene un montón, bueno, tiene algún modificador. Entonces está brutal, aquí puedes hacer tus minas de hierro, por ejemplo, aquí puedes empezar a sacar un montón de madera, que la madera también es muy clave, agricultura, en fin, que tiene unas provincias que están brutales para empezar. Tu gran problema es la población, pero sin ninguna duda. Entonces no sabía muy bien cómo plantear esta partida en realidad. Puedes empezar a reformar la sanidad pronto. Parece que la sanidad privada la quiere bastante tus grupos de interés. Entonces creo que sería un buen inicio. Nos dice en este caso que los que apoyan esta reforma son los industrialistas. Entonces quizá tratar de meter a los industrialistas en el gobierno y hacerte con la farmacéutica, que estaría en sociedad por aquí, farmacéutica. 32 meses, creo que esto sería un buen inicio. Quizá no tanto productivo, pero es que yo creo que este país, cuanto antes empieces a tener población, es que mirad el crecimiento que tiene al año. 0,04. Esto es una basura infecta, chavales. En plan, es un canteo. Pero bueno, que por el resto de cosas, este país a nivel industrial está claro que lo puedes hacer funcionar. Creo que es un país del tutorial también. No lo he probado todavía, lo tengo que probar. Pero así de primera es todo a punta que puedes hacer una campaña bastante chula. Otro país que creo que puede ser divertido para jugar es Japón. Japón tiene varios problemas. El primero de ellos requiere de un reinicio, yo os explicaré por qué. Y es que hay un pequeño truco con Japón. Y es que si tu gobernante aparece con el rasgo de jingoísta, que en este caso no ha aparecido, bueno, un truco que hay ahora en la campaña con Japón, que lo han estado comentando en los foros y tal, es que si tu gobernante aparece con el rasgo de jingoísta, el IENERI Tokugawa este, puedes pasar con muchísima facilidad la reforma de los asuntos coloniales. ¿Vale? Porque en este país, por el típico de gobierno que es y tal, si el gobernante está a favor de pasar la explotación colonial, pues va a probarse muchísimo más rápido. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora mismo, como está programado el juego, estas islas que tendrías que hacerte tú con ellas, como Japón, que además son islas muy buenas, ahora os las enseñaré, las suele colonizar Rusia en la primera década. ¿Vale? Entonces el meta ahora mismo con Japón es venirte aquí, a tu gobierno, y reiniciar la partida hasta que este tío te sale jingoísta. ¿Vale? Cuando este tío te sale jingoísta, pues has tenido suerte de guardar la partida, que vienes a leyes y cambias los asuntos coloniales, y ya puedes empezar, obviamente luego tienes que poner la institución aquí, ¿no? Y ya puedes comenzar a colonizar, ¿no? Que es un inicio un poco más potente. El problema de Japón es que es una economía aislada, si no me equivoco. Aquí vemos, esto es una economía aislada, es un poco castaña, ¿vale? Porque tienes que producirlo absolutamente tú todo. ¿Vale? Pero es un inicio bastante tranquilo, es un país que tiene acceso a un montón de recursos, y luego mirad la cantidad de población que tenéis. Entonces, recordad que venimos de que Suecia tenga como 2 millones de población, pues en este caso tenemos a Japón con 31 millones, ¿vale? Es el sexto país más poblado del mundo, chicos, es una absoluta locura. Entonces está muy bien para empezar a arrancar tu país, porque te tienes que centrar puramente en hacer industrias, siempre vas a tener gente trabajando, ¿no? Y además que en estas provincias también hay bastante gente, ¿vale? Aquí tenemos casi un millón. Aquí creo que se obtenía... Creo que no es petróleo en esta provincia, aunque no estoy seguro, porque estuve jugando ayer con Italia, con la que tengo en esta provincia, pero estoy bastante seguro que era cauchino petróleo que se encuentra aquí, pero vamos, que es lo de menos, ¿vale? Hay bastante población. Y luego son provincias que puedes meter muchísima mina, ¿vale? Mucha, mucha mina. Aquí, si no recuerdo mal también, mirad, puedes meter hasta una mina de nivel 45 de hierro y carbón. Entonces es súper importante hacerte con estas provincias, ¿vale? Por eso es tan importante el reinicio con Japón. Por lo demás, pues una vez seas una gran potencia, pues ya podrás empezar a invadir a China, etcétera. Otro país recomendado es, ¿por qué no?, Francia. Este país es lo más loco que hay ahora mismo en el juego, es incluso más potente que el Reino Unido, que debería ser el gran país de este juego. Pero yo creo que un poco por las mecánicas de diplomacia que hay, en la que tú no tienes el control directo sobre tus vasallos, pues el Reino Unido en cierta medida, o sea que obviamente tiene ventaja al contar con toda Canadá, la India, Australia y Sudáfrica, eso está claro. Pero ahora mismo en uno para uno es mucho más fuerte Francia, es el país más fuerte del juego. Obviamente empieza siendo potencia, pero no es raro acabar viendo a Francia siendo la primera potencia, ¿vale? Este es un país que no le falta de absolutamente nada. Empiezas con capacidad de construcción, que encima puedes ir luego a reformarla rápido y hacer más sectores de construcción sin ningún problema, porque vas empastadísimo. Tienes una cantidad exágena de población, ¿vale? Tienes 73 millones, tienes más población que Japón, que ahora acabamos de ver, ¿no? Puedes dedicarte a conquistar, puedes colonizar, puedes invadir un poquito a quien quieras. Entonces es una absoluta locura. De hecho es un país, tanto este como el Reino Unido, que en cierta medida el estilo de juego lo veo parecido, dado que ahora mismo a Victoria 3 se juega más o menos parecido a jueves con quien juegues. Pero lo que quiero decir es que, puestos a elegir, pues preferimos Francia porque es como más loco, ¿no? Puedes tener un buen ejercicio también y puedes dedicarte a divertirte. Entonces un inicio que he recomendado también es ponerte a jugar con el objetivo de hegemonía comercial con este país. Ya lo puedes hacer con Gran Bretaña, ¿no? Pero, como digo, estamos recomendando un tipo de país en cada caso, por así decirlo. Así que Francia, pues si queréis llevar una partida loca, saber lo que es tener de todo y jugar un país grande en este juego, yo creo que el mejor caso para demostrarlo o para probarlo es Francia. Vale, un país que creo que está pasando bastante desapercibido ante la comunidad, es Egipto. Egipto es un país que empieza siendo una absoluta locura militar, militarmente. Es un país que tiene uno de los pocos eventos forzados, creo ahora mismo, a ir a la guerra. En plan, hay un momento en el que, tras no haber pasado mucho tiempo, tienes que hacer una guerra así con los otomanos. A mí eso me pilló desprevenido y estaba haciendo economía a muerte y me partió en la cara. Pero si te centras un poquito en la parte militar, al menos al principio para ganar la guerra, y en ese aspecto estoy pensando, pues si tuvieras que a lo militar y te dedicas a generar la infantería de barracas, pues va a ser genial. Lo malo de la infantería de barracas es que necesitas tener fábricas de munición, que no sé si disponemos de ellas al principio, vas a necesitar muchas armas y mucha munición. Como veis, hay un montón de requerimiento de armas. De hecho, si nos metiéramos a ver los edificios, aquí vemos la industria armamentística, vemos que está a tope. Es la primera industria de armas del mundo. Probablemente tiene uno de los ejércitos más tochos del mundo, Egipto. Entonces te tienes que dedicar, obviamente, a tener hierro, madera dura, que, bueno, están bastante bien al principio, pero si te dedicas a aumentar tu ejército va a ser más potente. Y la puta es hacerte con la industria de armas, la industria de munición, perdón, que aquí todavía no sale como que requiramos, pero a ver, la parte de flota podéis pasar de ella, pero es súper importante el tema de la industria de armas, de munición, coño, me estoy liando yo solo. Vale, que si no me equivoco, se pilla con la tecnología de Selkan, creo. Industria armamentística, no. No puede estar tan lejos. No puede estar tan lejos porque hace falta. Y bueno, no hace falta para el primero y me estoy liando, porque llevo ya tantas partidas y tantos requerimientos. Ah, mirad, aquí plantas de munición, ¿vale? Entonces yo lo que haría en la partida con Egipto, de primeras, irme a por las armas de munición y después directamente a por el general esta, ¿vale? Entonces, mientras desbloqueáis, esta de aquí, la de conseguir la infantería de escaramuza. Vais haciendo fábricas de munición, vais haciendo más fábricas de armas, producís artillería y armas y luego os dedicáis a modernizar todo vuestro ejército, ¿vale? Pasáis todo de... Venís aquí, desarrollo, y todo el ejército lo convertís en infantería de escaramuza. Como veis, pide munición y armas pequeñas. Y luego creo que podéis cambiar también esto. Artillería móvil, toda artillería móvil y luego toda aquí artillería escaramuzas. Esa sería un poco mi estrategia. Y bueno, ganar lo tomando, ¿no? Bueno, estoy hablando mucho de la parte bélica porque es un país que está más centrado como en la parte bélica, pero creo que también es un país en el que está muy chulo hablar de él. Fijaros. No hay millones de población, que no es muchísimo, pero tienes luego bastante industria iniciada. Vale. Tienes capacidad de construcción. Ya digo, si este país no tuviera la obligación de ir a pelear con los otomanos y te digas a hacer industria con él de primeras, explotas que flipas. En plan, vas a saquísimo. Pero la putada es que tienes que esforzarte al principio por ganar a los otomanos. Que es una comparación rápida, pues si nosotros tenemos 130 más 24, ellos tienen 125 más 63. Entonces, aquí o consigues algún aliado o haces la modernización del ejército que os he dicho, ¿no? Que yo creo que puede ser una buena opción, ya si estás tranquilo un tiempo, luego te dedicas a industrializarte. También es rentable, o sea, en este juego es rentable, por ejemplo, industrializarte para sacar el ferrocarril, pero también es rentable industrializarte en parte militar. Quiere decir, si en tu país tienes demanda de artillería, de munición, etc. y le estás produciendo, eso también es industria que está dando trabajo y que está generando dinero a tu país. O sea, que no es necesariamente malo ir a hacer estas cosas, ¿vale? Ir a la parte militar. Es otra estrategia y después, pues, modernizarse en otros aspectos de la industria, ¿no? Pero bueno, un país muy, muy recomendado es Egipto, chicos. Echarle un vistazo. Vale, un país que aún no he probado, pero que tiene muy buena pinta, es el Gran Ching. Este país, chicos, bueno, aparte de que obviamente vas a... te va a pegar el Reino Unido en algún momento, porque el Reino Unido tiene el objetivo de declararle una carla a China en algún momento. Creo que es un país, por lo que he estado leyendo, sinceramente aún no lo he probado y lo tengo pendiente. Es un país que está en modo tortuguita durante probablemente unos 80 años de partida. Sé que no será muy, muy, muy atractivo. Pero tengo entendido que es un país de estar en modo tortuguita, mejorando a tu país, haciendo industria. Se ve que necesitas una cantidad ingente de burocracia y de papel, ¿vale? Porque, bueno, por lo que sea, tenemos 365 millones de población. ¿Vale? Por lo que sea, tenemos mucha población. Entonces, pues, va a hacer mucha falta burocracia y papel con este país, ¿no? Y tengo entendido por eso que si quieres tener una partida tranquilita, una partida de chill dedicándote a hacer industria y a progresar, se ve que el Gran Ching es muy buen país para ello. Y que llega un momento, dicen eso, en unos 80 años de partida, ¿vale? De estar haciendo cosas internas en tu país, que tienes ejército y tienes... Obviamente ese ejército ahora mismo es una mierda, ¿vale? O sea, no vamos a engañar a nadie, creo que son principalmente irregulares. ¿Vale? Poner todo esto en infantería de línea o lo que sea más tarde, incluso tanques, esto va a ser una absoluta barbaridad. Pero oye, el tema es que en cuanto llegues a ser un país modernizado y con un montón de ejército, te puedes fundir a todo el mundo. Y de hecho, lo chulo de este país es que tiene un logro. Bueno, no lo estamos disponibles ahora, no sé por qué. ¿Vale? Pero tiene un logro, no sé si lo voy a ver rápido. Igual me lo he pasado, ¿vale? Pero bueno, os lo digo, ¿vale? Tiene un logro que es básicamente hacerte con puertos comerciales, creo que en Portugal, en España, en Francia y Reino Unido. Obviamente, pues un poco la referencia de volvérsela a las potencias europeas, lo que has estado haciendo. Entonces, es un desafío que suena muy chulo, en realidad, de... Es una campaña que a mí me llama mucho la atención, sinceramente, estarte aquí tranquilo y luego dedicarte a reventar el mundo con la cantidad de población que tienes, porque al final de la partida, yo qué sé, llevo una partida con Italia, que soy Italia unificada, tengo un montón de colonias de población, etcétera, que yo os la enseñaré, y llega un punto que te acabas quedando sin población. En plan, por mucha industria que tengas, te acabas siempre quedando sin población. Entonces, tiene una pinta cojonuda china, porque, como digo, o tu problema es la capacidad de construcción o no es la población. Y en este caso, tiene pinta de que China no va a acabar teniendo problema de ninguna de las dos cosas y tiene el potencial de ser la primera nación del mundo. Así que tengo un montón de ganas de probarlo. Otro país que recomiendo absolutamente es dos Sicilias, creo que es uno de los países más divertidos que he jugado de momento. Es, sin duda, bajo mi punto de vista, el mejor candidato a la unificación italiana. Y empiezas muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Empiezas siendo una potencia menor, cosa que he requerido para formar Italia. Y en segundo lugar, empiezas con una capacidad de población bastante alta, siete millones, concentrados principalmente en Nápoles y en Sicilia. Y en Palermo tenéis esta maravilla. Más 20% de rendimiento en minas de azufre y te vienes a los edificios y una pedazo de mina de azufre de nivel 15. Esto es una locura y es un material que no poseen muchos países, ¿eh? O sea que a nivel de exportarlo, etcétera, pues tenéis aquí un diamante en bruto, básicamente. Tu objetivo con esta campaña, bajo mi punto de vista al menos, es unificar Italia. Esto se hace mediante la... mediante meter en tu... en tu unión aduanera distintos países. Para ello es recomendable obviamente subir las relaciones. Y otra cosa que es muy importante es la tecnología de financiación que creo que se consigue con el Banco Central. Desbloquea financiar, ¿vale? Entonces con esta tecnología de aquí podéis financiar países y creo que subiendo relaciones normalmente llegas hasta 50 de opinión con un país. Y con la financiación puedes llegar hasta 80 y con 80 ya suelen querer entrar en tu unión aduanera. Después te tienes que venir aquí a Culturas, Formación de Nación y aquí te sale Italia y aquí tienes los requerimientos, ¿vale? Puedes formar Italia sin hacerte con las provincias que tiene Suecia... Perdón, Austria. Ya no sé ni qué pienso, ¿no? Que son Lombardía, Tirol del Sur y Venecia. Estas tres pues puedes hacerlo simplemente haciendo con los países independientes metiéndolos en tu unión aduanera, ¿no? Que no son tantos, son el Papado, Toscana, Modena, Luca, Parma y Piamonte, ¿vale? Entonces con esto luego te deja apretar aquí el botón y ya lo conseguirías, ¿vale? Creo que puedes hacer una jugada de unificación cuando tienes... Bueno, el nacionalismo es una tecnología que necesita sí o sí, pero tampoco... Yo tampoco la rusearía, ¿vale? En plan, no tenéis por qué ir a sacado por ella. Pero creo que puedes hacer una jugada de unificación con la que obtendría estas tres provincias también, pero no lo tengo muy claro, ¿vale? Yo no lo he conseguido hacer, no lo he probado. De hecho, en mi campaña con Italia estoy dedicándome a tener un ejército muy tocho para poder ganar de una vez por todas a Austria. El problema es que cuando inicio la jugada de fermo con estos territorios se acaban metiendo en la guerra todo el puto mundo. Pero bueno, una partida divertida sin duda, yo creo que os lo vais a pasar bien, es un país potente, tiene de todo y siempre podéis acabar haciéndoos con más cosas, ¿no? Mediante la colonización, etcétera, pero bueno, es un país que está muy muy guay y que os recomiendo echarle un vistazo. Otro país que está bien, vais a decir, Trax, estás flipando, o sea, qué cojones. Otro país que está bastante bien es Bavir, curiosamente, es uno de los candidatos obviamente juntado a Austria y a Prusia a hacer la unificación y es que es un país que empieza llevándose muy bien con Francia y como os he comentado antes, Francia es ahora mismo uno de los países más tochos del juego. Entonces una campaña muy belicista que se está haciendo ahora, que la gente ha descubierto que está muy bien, es empezar con Múnich y dedicarte a tus hermanos alemanes porque es que Francia te apoya entonces o bien se acaban echando atrás y te dan los territorios incluso yendo a la guerra acabas ganando eso sí, hay que ir con cuidado en plan si te pones a invadir a Prusia o sea, vigilar sobre todo que los países con los que invadas hagan frontera con Francia porque Francia es un poco la persona que te va a hacer el carrito eso sí, hay que tener mucho cuidado. Dicen que es uno de los candidatos con los que es más sencillo unificar Alemania ahora mismo personalmente lo tengo que probar o soy honesto pero digo porque es una partida que si os llama la atención puede estar bastante bastante bien, ¿vale? 4 millones de población a nivel de de estados no tiene nada muy especial tienes el Danubio por aquí tengo un poquito de infraestructura y bueno, pues tienes población y gente dispuesta a partirse el lomo por la unificación de Alemania que va a ser tu objetivo si queréis probar una campaña así un poco distinta más desafiante pues creo que puede ser un buen objetivo, ¿vale? el tema es ese pues invadir a Austria invadir a Prusia también intentar hacerte con todo esto creo que incluso puedes hacer tú las jugadas de unificación puedes incluso hacer tú las jugadas de unificación aún no sé muy bien del todo cómo van pero bueno todo esto es ir aprendiendo poco más chicos espero que os mole nos vemos en el siguiente vídeo chao y diréis Trax no está recomendando ningún país de América Latina ¿qué pasa? y es que yo creo chicos que es que América Latina está muy muy jodida ¿vale? no tiene grandes cantidades de población con ningún país el país más poblado yo creo que es precisamente Chile y luego Brasil ¿vale? tiene así bueno Brasil sería el primero ¿no? y tienen la gran putada casi todas las provincias de qué tipo están los Andes ¿vale? los Andes que te perjudican un montón a la hora de producir industria por eso Perú Ecuador Bolivia Chile incluso Argentina están jodidos hay provincias que son muy buenas por ejemplo Panamá ¿vale? lo que pasa con Panamá es que apenas tiene población luego por si jodís una partida con Nueva Granada luego hay provincias que brillan un poco quiero decir Venezuela creemos que más tarde tiene petróleo aunque aún no le he conseguido demostrar ninguna partida y luego por ejemplo Argentina tiene varias provincias por aquí que tienen bonus de agricultura que eso está genial tendría que tener alguna provincia con bonus de ganadería en mi opinión porque creo que la ganadería argentina ha sido muy famosa así que probablemente yo recomendaría empezar con Argentina lo que estoy viendo por aquí que comienzas apuntando con un montón de cosas de colonización digo porque yo no he jugado con Argentina ¿vale? empiezas con los asuntos coloniales al máximo supongo que la estrategia aquí sería venirte a la colonización y cancelar alguna colonia porque veo que tardan como mucho tiempo en hacerse entonces yo quizá quitaría esta bueno es que claro esta no la puedes quitar porque justamente esta es la que van a intentar pillar los europeos yo quitaría quizá esta a ver esto tarda 500 días ahora ahora pasa a tardar 370 vale si quitase esta esta se hace en 250 yo creo que la estrategia sería un poco esto vale quitar estas dos colonias y que se hagan así más rápido vale esto sería una estrategia un poco con con la Argentina pero bueno tampoco sé muy bien es que no tienes ni población ni tienes nada estás un poco fastidiado así a nivel de provincias tampoco tenemos mucho margen para hacer minas las tienes que hacer aquí arriba y aquí arriba tienes problemas de infraestructura y de eficiencia de construcción del estado encima lo tienes que incorporar no hay mucha población está es que está muy dúmed tengo que descubrir todavía un poco cómo sacar adelante algún país con Latinoamérica he estado intentándolo con una granada he intentado como 4 o 5 partidas en directo que lo habréis estado viendo algunos de vosotros y todavía tengo que ver qué tal Centroamérica Estados Unidos México tengo que ver un poquito todos estos países dicen que una partida interesante es Haití vale en el sentido que no tienes absolutamente nada empiezas en la absoluta miseria no tienes población apenas no tienes algo tienes algo de población y tienes que sacar este país adelante con absolutamente nada se ve que lo que he estado leyendo con los países de América que una estrategia que está siguiendo mucha gente es meterte en el mercado de Francia o en el del Reino Unido entonces tienes mucho acceso a materiales que normalmente no tienes acceso y puedes progresar mucho ahí dentro de hecho que lo principal que están haciéndolos con estos países es el meta un poco ahora mismo por lo que está pareciendo tornarse a ser es hacer muchos puertos muchos muchos puertos vale para qué para conseguir clippers y poder importar y exportar y dedicarse como consigues importar los materiales básicos vale dedicarse a hacer por ejemplo muebles muebles y ropa de lujo vale y lo exportas entonces acabas sacándote el dinero de la exportación de los materiales de lujo ese está siendo un poco el meta por lo que he estado viendo y es una estrategia que tengo que probar todavía con una granada o con el país que sea pero bueno de momento por eso no os animo mucho a jugar en Latinoamérica porque yo creo que se tiene que descubrir un poco cuál es el estilo de juego a seguir con estos países pero bueno poco más espero que os haya resultado de interés el vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 chao